saludos amigos aquí arturito del castillo ya probando estos nuevos cueros parches pascual basilio master percusión del este maestro pascual basilio que por cierto muchas gracias por haberme traído los cueros y también agradecerle que especialmente él vino a mi casa a instalarme los cueros a enseñarme unos truquitos y de paso enseñar unos ejercicios lo básico como los cuatro tiempos truco para que salga el sonido agudo normalmente se toca con las dos primeras articulaciones digo primeras de el dedo de índice y el del medio más grave y cuatro tiempos están ahí también en otro ejercicio para para que te salga bueno este es un ensayo antes de hacer la este el martillo el todo lo básico del del bongo que es el ese también yo lo estoy aprendiendo y para un truco que para antes de hacerlo y ir calentando la mano como porque como mi mano es virgen aún me ha enseñado un truco que es y eso es antes de empezar con eso luego salen los sonidos tapados los abiertos el slap y los sonidos que te pueden utilizar en graves como en la hembra normalmente se toca con todos los dedos aunque a veces pasa que cuando estoy ensayando me equivoco y toco con este así que ensayar nomás así que eso es todo y gracias entonces no 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 ¡Gracias!